Oración a la Virgen del Valle Nuestra Madre de los Cielos, María Santísima En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Oh Dulce Madre del Valle Madre tierna y pura La de entornados ojos Con cuanto amor mi alma en la tuya se extasía Para llenar tus manos de luz Y llenar mi alma De ese alimento espiritual, Madre Que tú traes para nosotros cada nuevo día Oh Virgen Madre Tuya es mi mente Madre Tuyo Lo más sagrado que mi pecho encierra Me ofrecí a ti desde niño Cuando a tus pies postrado Tímido Emocionado En mis manos Llevaba las flores del cariño para ti Oh Madre mía Yo me acuerdo de ti Sí En mi dulce inocencia Cuando en tus dulces ojos Se encontraban los míos Y mirándote fijo Bellaba en mi conciencia El faro de tu amor Haciendo claros mis días Y yo rezaba Sin murmurar plegarias Como rezan los niños cuando son inocentes Pidiendo en mis sollozos Fueras intermediaria Ante el excelso trono de Dios Bueno y clemente Porque así como yo Obedecí a mi madre Sé que Jesús No se podría negar A los ruegos de su Santa Madre Y pasaron los años Oh Virgen Madre Después de largos sueños Mis pasos te siguieron Entre espinas y cardos Cuando esfuerzos ingratos Tronchaban mis ensueños Tú Me dabas aliento Con tus manos de madre Y bajo tu manto sagrado Me guardabas Para consolarme Para mostrarme el camino Y encontrar Las fuerzas Para levantarme y continuar Tú me acercaste Madre A ese camino Que me lleva a Cristo Tú me presentaste A tu Hijo Nuestro Señor Y me permitiste Tomar su mano Conocerle Y por esa misericordia De Dios Llegar a amarle Y hoy Mi Dios y mi Señor A quien clamo Ruego A quien amo En quien confío Y espero Y a través de ti Te ruego Hagas llegar Mi amor Y mi arrepentimiento Hagas llegar Esta fuerza hermosa Que me inspira Este amor Que brota Y mana De mi corazón Para la gloria De Dios Y por mi propia Santificación Tú Madre bendita Llenaste Mis manos De fragancia De lirios Tu dulzura Ensanchó Mi pecho Los signos De los ángeles Daban paz A mis días Pues son los signos Supremos Del amor Y de la gloria Divina Virgen del valle Virgen del amor Virgen del pescador Virgen de los mares Virgen del valle Virgen del valle Reina del oriente La fe Y la alegría Cumple nuestros sueños Ayúdanos en las dificultades Y enderezanos el camino Que nuestros pasos De tu mano Nos conduzcan Hacia la gloria celestial Hacia esa patria nueva Ofrecida por nuestro Señor Jesús Virgen del valle Virgen de los cielos Reina de los mares Madre de Jesús Y madre de todos los hombres Reina del cielo Y de la tierra Tú La llena de gracias La escogida por nuestro Padre Bendita tú Entre todas las mujeres Calma nuestros males Y ayúdanos en las dificultades Amén Oh Madre bendita Oh Madre santa Oh Madre llena de gracia En el nombre de Jesús Aquí estamos Aquí estamos a tus pies Virgen María Tu ejemplo de fe Ejemplo de amor Ejemplo de bondad Y de obediencia Tú que no te negaste A la voluntad de Dios Cuando Aquel ángel Se presentó Ante ti Y bastó saber Levantarme Y me consuelas Y me consuelas Por la caída Oh Madre bendita Y me ayudas Y me ayudas a subir Y me ayudas a subir más alto Y me das fuerzas Y confianza Para recomenzar Por eso Confío En que ni siquiera Las caídas en el pecado Me pueden alejar de ti Porque tengo confianza En que tú me ayudarás A subir más alto Después de la humillación Madre Soy como ese niño Cuando comienza a caminar Que se cae Y se golpea Hasta que aprende Y la madre Lo levanta cada vez Y lo consuela Y sana sus heridas Solo te pido Madre mía Que tengas siempre La buena voluntad De levantarme De cada caída Que nunca me quede En el suelo Que tú Me ayudes Que me muestres El camino Y me des la confianza Para continuar Ayúdame Virgen Que nunca me quede En el pecado Sino que me arrepienta Y vuelva a levantarme Con tu ayuda Ayúdame a alcanzar La misericordia Y el amor de Dios Intercede por mí Madre mía Como esa madre Que lo hace Delante de su Esposo Por sus hijos Cuando aquel hijo Acude a mamá O aquella hija Acude a mamá Para que interceda Delante de papá Así te pido Virgen madre Tú que estás en el cielo Tú que estás Y sé que nuestro Señor Jesús Símbolo de amor Y de obediencia No podría negarse A un ruego A un ruego tuyo Madre mía Estoy feliz Que no permita ser obediente A la voluntad de Dios Que tu amor Me ayude a pensar Siempre Dos veces Dos veces las cosas Antes de hacerla Y que tenga la humildad Para rectificar Mis caprichos Mi soberbia Mis errores Mi arrogancia Madre Madre no permitas Que me aparte Del Señor Ni permitas Que nada Ni nadie Interfiere En esta relación Con nuestro amado Señor Jesús Camino al cielo Señor dador de vida A ti Virgen madre Te pido Y te ruego Que no me sueltes De la mano Y me ayudes Siempre a caminar A tu lado Porque A tu lado Estaré siempre Al lado de Jesús Y ayuda A tantas madres De nuestros días Y a tantos padres Para que Con ese amor Con el que tú Cuidaste a Jesús También ellas Y ellos Puedan cuidar A sus hijos Y honrar a Dios Para que nuestras sociedades Tengan hijos dignos Para que nuestras sociedades Tengan hijos Llenos de fe De confianza En Cristo En su verdad En su existencia Y que podamos Y que podamos todos Vivir con plena esperanza De saber que un día Después de esta vida De carne Podremos también Un día Alcanzar la gloria eterna Allá donde Allá donde vives tú Al lado de nuestro Dios Ayúdanos Y en medio De la adversidad Y en medio De la prueba Y en medio De la duda Muéstranos tú Muéstranos tú siempre Hermano El camino es seguro Ese camino Que lleva al cielo Al lado de Dios Amén Gracias Virgen Madre Gracias por tu amor Y gracias por tu sí Adiós 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 Adiós